El Hospital San Antonio de Sesquilé informa a la comunidad que retoma algunos servicios que por protocolos establecidos tras la pandemia del COVID-19 habían sido suspendidos y hace un especial llamado a toda la comunidad para continuar implementando los protocolos de bioseguridad. A partir del día de ayer realizamos reapertura de servicios de consulta externa. Contamos con un servicio o un área específica para pacientes sintomáticos respiratorios o con sospecha de COVID. Es un espacio y es una entrada diferente para que los pacientes no estén en contacto con los pacientes que vienen aquí por otras patologías. También contamos con todos los protocolos documentados y aplicados aquí en la institución, como es el lavado de manos, el aislamiento físico. Por favor comunicarse para aquí al hospital para poder realizar la cita previa para la consulta que ustedes requieran. También estamos vacunando a todos los niños que se requieran. Por favor no dejen que se pasen la fecha para la aplicación de su vacuna. Pueden traer a los niños y solamente recomendarles que traigan los niños con su tapabocas o el papá, la mamá o la persona que venga con los niños, traigan también su tapabocas. Recomendarles siempre en sus casas o al salir a la calle el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, el distanciamiento físico, que eso es lo que ya todos sabemos y conocemos. Entonces por favor no olvidar estas recomendaciones que son tan importantes e invitarlos nuevamente a que hagan uso de los servicios del hospital. Estamos fortaleciendo el tema asistencial, estamos concientizando a los médicos, estamos trabajando en humanización. Entonces por favor, importante, si ustedes tienen alguna queja, alguna inconformidad, mi oficina, la gerencia es de puertas abiertas y ustedes pueden venir en cualquier momento y estamos dispuestos a atenderlos, a solucionarles sus inconvenientes. Entonces nuevamente invitarlos, vengan, conocen y el hospital es de todos, el hospital es de todo el municipio de Ciesquilé. Entonces es importante que hagan uso de los servicios. Estamos para ustedes, para servirles y para atenderlos con todos los protocolos que se requieren para una excelente atención.